Así que Reir intensifica su ataque contra el Líbano horas antes de que empiece en Nueva York la Asamblea General de la ONU. Desde allí el presidente del gobierno se ha mostrado profundamente preocupado por la situación en la zona. El presidente del gobierno sigue pendiente de la situación en Líbano desde aquí, desde Nueva York, aunque ayer en la primera jornada no hizo ninguna mención explícita en sus intervenciones. Se limitó a recordar la postura de España sobre que el derecho internacional debe respetarse en Ucrania y en Gaza sin distinciones y apeló a la esperanza para lograr la paz. Sí que abordó el tema en la reunión que mantuvo con el secretario general de Naciones Unidas. Ambos compartieron su preocupación por el riesgo de escalada y en un mensaje que el presidente colgó en las redes sociales hizo un llamamiento a la contención al que se suma Guterres. En tiempos de conflicto hay que asegurar principios fundamentales como el derecho internacional o los principios de la Carta de Naciones Unidas. El respeto a la dignidad humana no puede ser selectivo ni condicionado por intereses políticos o estratégicos.